¡Hola chicos! ¡Esperaste súper bien! Soy la Chetra Nersan de Decorando Pasteles y esta vez ya empezamos con la famosa fecha de San Valentín, 14 de Febrero, Día del Cariño. No sé, díganme cómo le dicen en los comentarios acá abajo. Y ya empezamos con todo esto que la verdad está padrísimo y les voy a traer la opción que ha estado muy en tendencia en las redes, que lo pueden ver como lo que está aquí, acá o en todo esto que va a aparecer por aquí, porque si eres pastelero seguramente estuvo saturando tus redes o si te encanta lo dulce también. Así que vamos a ver lo de hacer de dos formas distintas. Una es utilizando estos moldes económicos que están muy fáciles de usar, pero si no consigo este molde o de plano ya está agotado porque seguramente ya está agotado en muchos lados, pues lo podemos utilizar con este tipo de molde que es un molde de aluminio que estoy segura que casi todos van a lograr conseguir porque se consigue en esta temporada prácticamente en cualquier lugar que vendan cosas de pastelería y panadería. Así que vamos a ver las dos formas y vamos al paso número uno. Este es un tipo de chocolate que es cobertura de chocolate como este que ven acá, porque si utilizo chocolate original lo que va a pasar es que se puede derretir muy rápido nuestro corazón. Y la primera vez que sale el micro hay que mezclarlo porque cuídense que el calor es del centro hacia afuera y lo van metiendo primero un minuto y después en lapsos de 30, después 20 y de 10 en 10 segundos o hasta que esté derretido. Pues ahora sí que ya tengo nuestro chocolate derretido. Vean chicos, yo este le hice más clarito pero el proceso es el mismo que acabamos de ver. Y ahora sí lo primero es que voy a utilizar este molde y ojo porque este molde sí necesita grasa. Este lo pueden trabajar sin grasa porque el material se presta bastante para desmoldar fácil, pero yo a este prefiero no arriesgarme y lo que hago es que pongo aceite en aerosol, ligerito, nada más poquito. Y ahora sí voy a vaciar mi chocolate. Vamos a vaciar nuestro chocolate y con cuidado vamos a ir moviendo nuestro molde para que el chocolate vaya a cubrir todas las orillas. Importante vaciar el excedente de chocolate. Y ahora sí que ya está lista nuestra primera capa y me la voy a llevar, ojo, al refrigerador porque como es un molde metálico, si lo meto al congelador, tengo el riesgo de que se pueda craquelar mi chocolate y no queremos que nos pase eso. Así que nada más al refri, unos 5 a máximo 10 minutos para darle la segunda capa. Así que vamos a llevárnoslo. Y ahora sí ya saqué mi molde del refri, chéquense, ya está opaco el chocolate, ya no se pega a mis dedos y vamos a poner la siguiente capa. Ya se me dio acabado el otro color, pero no importa, nada más simplemente agregué un poquito más de chocolate rosa para completar. Y vamos con la siguiente opción, que casi siempre nos pasa que para mujeres hay como muchísimas cosas y para los hombres como de que, oye, pues quiere el regalo, que le doy siempre chocolate, pero esta versión dijimos, ok, teníamos opciones, una cerra de galaxia o otra cerra de Baby Yoda y creo que ganó. Baby Yoda. Entonces nos vamos a ir con esta versión, vamos a hacerla, espero que en esta forma de corazón ustedes digan si parece Baby Yoda, pero lo van a ir viendo en el procedimiento. Así que vamos a hacer lo mismo, pero esta vez lo vamos a dividir en dos partes. Lo primero es que vamos a vaciar solo la mitad de nuestro molde. Y ahora sí, esto me lo voy a llevar al congelador. Y así unimos las dos partes. Agregando un poco de chocolate derretido para que no pase ningún accidente como la verdad es que me pasó a mí. Y así le vamos a poner la segunda capa al chocolate y la verdad, chicos, es que déjenme les digo que dividirlo en dos, no sé si haya sido la mejor opción, está un poquito complicado, pero si tienen paciencia lo van a lograr. Entonces, y práctica, porque ahorita no lo grabó Mons, pero ya se nos está cayendo la otra parte del Baby Yoda, pero sobrevivir. Así que vamos a seguir con esto. Y ahora sí, vamos a lo siguiente que es voltear nuestros moldes. Y la verdad es que tengo que decirles que más bien les confieso que este sí me causó problemas, tengo que confesarlo. Tengo que decirlo porque ustedes tienen que tener como que un poquito más de cuidado, de práctica. Tal vez les salga perfecto la primera y no como a mí que batalló un poco más. Pero no pasa nada, nada más con cuidado los vamos a voltear. Y para esto voy a seleccionar estas bases y luego lo vamos a volver a voltear porque necesitamos rellenarlo de cosas muy ricas. Así que ya estamos listos, vamos a voltear. Y vamos a voltear. ¡Miedo! ¡Ay! ¡Ay no! A ver, ahí ya. Vamos a ver si sí. Compresión. ¡Ahí quedó! Oigan, qué emoción. Queda súper bonito. Me gustó un chorro. La verdad es que sí. Estaba así estresada, pero ya quedó. Ya quedó. Y vamos con el siguiente. Vamos a ver que en teoría este es más fácil de desmoldar. Creo que aquí me dio un poquito de miedo. Y vamos a ver. A ver, tarán, tarán, tarán. Y también debe de caer por el peso, me imagino. En teoría este era más fácil. Ahí va. Es que, bueno, ya está despegado. Que le entre aire. Y tarán, aquí están los dos. Ahora sí, ya vamos a la parte de la decorada. ¡Qué emoción! Ya quedaron. Y los vamos a rellenar y después lo vamos a pegar ahora sí en nuestra base. Y para esto, pues también vamos a hacerlo con mucho cuidado. Así que ya estamos listos y vamos a decorar. Más bien a rellenar. Y ahora sí, mientras hacemos esto, vamos a nuestros saludos azucarados. Y primero saludamos a Erchef que nos manda un saludo. Dice que Escalef tiene 11 años y que su sueño es ser chef repostero. Así que le mandamos un súper saludo hasta Cuernavaca, Morelos. Y la verdad, qué padre que nos dijo que nuestra batidora le gusta. Esperemos después hacer un giveaway de esto. Y llegó el momento de ponernos creativos. Y vamos a agregar los dulces que ustedes quieran y gusten. Y también voy a agregar como estos pasecitos como tickets de cine. Que van a ser como válidos por un postre, por un beso, por un masaje. O sea, como que muchas cosas. Igual estos van a estar como que el template. O ahora sí que como para imprimirlos. Directo en nuestro Facebook de Decorando Pasteles. Que por cierto, recuerden que por ahí tenemos transmisiones los martes a las 4 y media. Y otro saludo a Abis Gleso. Que dice que aprende mucho de nuestros videos. Y que nos admiran. Y que la verdad que le encanta. Así que te mandamos un gran, gran saludo a Abis Gleso. Oigan, pues ya estaba viendo la manera como más práctica de cerrarla. Y la verdad es que dijimos que como le hacemos, que como le ponemos. Entonces al final después de poner la capa ya de como todos los dulces y todo eso. Pusimos como un poquito más de malvaviscos en este. Y en este que quedará bien tapicito de lo que vienen siendo nuestros chocolates. Y al final nos vamos a ir por poner lo que es nuestro Rice Krispie. O nuestro chocolate, bueno nuestro más bien arroz inflado, nuestro cereal. Y lo vamos a poner primero espolvoreado. Y al final vamos a sellar con esto. Y van a ver que el chocolate combinado con el cereal va a saber súper rico. Así que vamos a tapizarlo. Y Michelle y yo pues ya estamos dándole a todo en la mezclada, ¿verdad Mitch? Ya andamos muy así. Pero pues ya vamos a vaciarlo. Pero antes que nada, vamos a hacer la bendición del TikTok. ¿Está lista Michelle? Lista. Lista. Vamos. Y ya quedaron aquí. Si se fijan, ¿ya quedaron? ¿Ya estás listo tú Michelle? Sí, ya estamos. Muy bien. Entonces ahora sí, veanlo. Se ve un poquito el cereal, pero no importa. Y ya estamos listos para llevárnoslo a refrigerar. Cinco, máximo diez minutos. Y ahora sí, a desmolar. Vamos a llevárnoslo. Y nuestro último saludo súper especial va para César Vania. Me imagino que son esta pareja que dice que está súper enamorada de los productos de Dani de Decorando Pasteles. Muchísimas gracias. En verdad te mandamos un saludote. Dice que excelente calidad y servicio. Nos encanta que te haya encantado. Y como dices, pues ahora sí, a pastelear más. Un saludote. Una, dos. ¡Ay! No, no puedo, no puedo. Vamos a dejarlo así un ratito más. O mínimo un día. Pues ahora sí, ya estamos listos. La verdad es que no quiero partirlo. Bueno, la verdad es que este sí, porque este es el corazón de despecho que lo hacemos por todas las mujeres. Y ya, la verdad es que ahora sí, ya estamos listos. ¡Sí! Pues ahora ya vamos a partir el corazón y esto va por sí, Nútil. ¡Rota en moda! ¡Rota en moda! ¡Rota en moda! ¡Rota en moda! Y pues bueno, chicos, la verdad es que sí se los recomiendo que lo hagan. Está como terapéutico. Entonces, hombres, mujeres, todo. La verdad es que de verdad sí tiene un amigo que anda pasando por momentos difíciles. Esta es una forma como de alegrar el día. Se lo van a alegrar. Y pues bueno, vamos al siguiente que es el Baby Yoda que nadie queremos partir, pero... ¡Ah! Y pues bueno... ¡Ay! ¡No! A ver, otra. Es que es como que trae la fuerza consigo, ¿sabes? Es como... Ya, ahí está. ¡Ay, ya! Pero perdón, chiquitín, pues... This is the way, así que... A comer. Y la verdad es que eso está padre porque, vean, se abre, salen todos los regalitos, salen todos los cupones. La verdad es que a este le metimos bastante agresividad, pero... El chiste es que se vea como bonito el detalle. Así que, chicos, muchísimas gracias. Espero les haya gustado este video. Y si fue así, por favor, denle un like, compartan. Y por ahí esperamos sus comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbens al canal! Gracias por ver el video.